Que onda gente, estamos una vez más en mi canal Esta vez es para reaccionar a la batalla de trueno contra Stuart En la Red Bull del 2019 La de Argentina Y bueno, fue una batalla muy picante en la que estuvieron muy parejos Y bueno, una cosa antes de empezar este video Después de muchos videos que he subido Solo quiero decir cual es mi nombre, mi nombre es Mi nombre es Emilio Y bueno, espero que se suscriban para seguir creciendo como comunidad Y bueno, vamos con la batalla Vamos allá con la batalla Arranca trueno Arranca trueno Estamos listos, dice Izone Vamos a levantarnos, ¿qué papá? Están redormidos, hermano ¿Qué pasa, loco? Ahora sí, ahora sí Arranca, vano arriba Estamos todos listos Dicen, Sone Y se da lo que vamos a hacer Todo lo va a querer, ¿eh? Tiene una banda pero no es la banda ancha Y además en vez de este que traigan al cancha Ya cortaron el pato pa' que el 10 entre a la cancha Todo lo va a querer y fue lo mismo Que su hijo no se puede ¿Qué pasa? Lo es, ¿no? ¡No se estaba quemando, mi hermano! Si quiero te gano, yo lo hago en el rap hispano. Mira cómo te lo hacemos, mira cómo te lo damos. Yo no corto porque soy un cangrejo, lo que corta son mis manos. Lo que corta son tus manos en el freestyle. Vas a perder, pero agárralo con pinzas. Seguramente va a pasar lo mal que pizza. Lo voy a cortar en ocho mientras cagan de risa. Mientras cagan de risa. Este mocho dice que me corta el ocho, pero no es la pizza. Solamente vos sos la película de Pixar. Este rapero de mi condimento va a querer la pizza. ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ay! Para el bebé, la mamadera, chupete y noni, 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 ni rap, no pera, noni, noni, pero espera, espera, este es Bad Bunny, una perra trapera y tendría que ser Sony, deberías quedarte afuera. Bien eh, un poco flojo los dos, creo que no se acabaron de encontrar en las imágenes, pues, no sé si decir que alguien esté superior al otro, pero bueno, te iba a quedar un veo más, que es 4x4 línea. Si estás acá presente, los que están sentados allá también, mano arriba loco, DJ Sony, solta ese beat y todo concentrado ahí eh, vamos. Lindo beat, eh, arranca Stuart. Es la diferencia entre el pestañeo y el guiño, te voy a pisar y siempre con cariño, primero réplica, zaina, ahora con trueno hago lo mismo, me siento Pennywise, ando asesinando niños. Bueno, se siente muy delincuente, habla de niños adelante de la gente, que somos chiquitos, pensas que ahí tenés suerte, si las hormigas se juntan son más fuertes, son más fuertes, pero no me narra, porque en este momento me parto la lindarra, te mato la mitad y toco guitarra, unidas son fuertes, solo si siguen consejos de la cigarra. De la cigarra, solamente mira pa'l jurado, pero para mí que tienes todo preparado, dice cosa de Zaina, para mí el Zaina es cebado, guachimoso al futuro, ¿y a vos qué te ha pasado? ¿A mí qué me ha pasado? Nada, por supuesto, chiste, en este momento también está triste, se va con Zaina y diste, ¿por qué no te quedaste allá sentado carburando? ¿Por qué perdiste? ¿Por qué perdiste? ¿Qué mierda estás hablando? Yo rachando con los pibos, la quina está temblando. ¡Ey! Te quedas mal de la salud, no importa si pierdes Zaina y gana la juventud. Y yo tengo veinticinco, ¿qué te pensás que no estoy para dar brincos? No te metas con el niño de los libros, se nota que tu padre es malo, no te enseña el peligro. ¿El peligro de qué? Soy de un barrio rojo, no tengo veinticinco, yo tengo una treinta y ocho. ¡Oh! Este guacho salta mucho, mira cómo lo agarro este vino, lo descocho. ¡Ah! ¡Tienes dieciocho panas, pero en realidad somos mucho en la palabra! ¿Pero tienes dieciocho panas, un treinta y ocho, pero yo tengo rimas y es un chalentó altibano? ¡Oh! ¡Tengo dieciiete años y estoy haciendo que todo el continente mueva el cráneo! ¡Oh! ¡Vos a los diecisiete años estabas encerrado masturbándote en el baño! ¡Oh! ¡En realidad! Pue Narada. ¡Cero de dos en tres! Le apagó la batalla Bien Bien ¡Ruido! ¡Ruido! Yo en mi opinión O ver en este segundo round No vi mal Stuart Pero creo que estaba en superior trueno Pero en el primer round creo que fue superior Stuart por poco Para mi yo digo que una réplica Si no pues réplica Pero vamos a ver qué da el jurado Un fuerte aplauso a los dos loco Gracias a estos pibes loco Y aprovechar que no importa si son de ahora Lo del presente También tenemos que agradecer a todos esos raperos Que estaban antes de que esto sea moda hace muchos años Donde no había internet Donde sacamos fotocopias para hacer el flyer Invitar en casa por casa para que se mantenga el movimiento A todos esos pibes de la vieja escuela Si están acá, mirá a ver A los pibes de la vieja escuela Le damos un aplauso grande Un fuerte aplauso para todos ustedes Ustedes saben quiénes son Ok Estamos ahora Jurados A la cuenta de 3 2 1 Trueno Está bien Está bien Está bien Y bueno gente Eso fue todo por la batalla de Trueno contra Tua Una buena batalla Creo que al principio estuvieron flojos Y en el 4x4 del último round Subieron el nivel A mi opinión Yo creo que era réplica Pero el voto Trueno No creo que Que fuese mal dado Aparte fue un anime Si no me recuerdo Y bueno gente Espero que les haya gustado este video Si es así Péguenle un like Y suscríbanse Y activen la campanita Para que reciban más notificaciones Si les gusta mi contenido Y bueno Nos vemos en el siguiente video Chao